Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando dándole manita arriba a mis vídeos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones cualquier donación es buena lo que nazca de su corazón como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande y para esto pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara al número 13 73 20 10 35 75 97 20 58 Dios me los bendiga a todos y otra vez muchísimas gracias ahora sí, comencemos con la clase tienes que decirle o yo lo haré cuando quieras que le digan a una mujer you have to tell her or I will you have to tell her or I will ahora veamos la presentación figurada you have to tell her or I will ahora veamos la pronunciación figurada you have to tell her or I will 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 you have to tell her or 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 I will You You have You have to You have to tell You have to tell him You have to tell him or You have to tell him or I will Great! Once more You You have You have to You have to tell You have to tell him You have to tell him or You have to tell him or I will Entonces, ¿cómo se dice Tienes que decirle o yo lo haré Cuando se refiere a mujer? Yes! You have to tell her or I will Y esto quiere decir That's right Tienes que decirle o yo lo haré Cuando quieras que le digan a una mujer Entonces, ¿cómo se dice? Tienes que decirle o yo lo haré Cuando se refiere a un hombre ¿Y esto quiere decirle o yo lo haré? You have to tell him or I will Y esto quiere decir That's right Tienes que decirle o yo lo haré Cuando quieras que le digan a un hombre Bye-bye 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 Bye-bye